Prosoche. Ser consciente de emociones y pensamientos. Que seas tú quien gestiona esos pensamientos y esas emociones y no al revés. Y que para hacerlo debes trabajar tu atención plenamente. Gestiona tus emociones o tus emociones te gestionarán a ti. Sé responsable. Si tienes un perro, gestiona tu mente. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Y el día que se ponga de moda aprender la mente de los perros, ese día estos animales estarán salvados. Prosoche. Bienvenidos a Borja Caponi Academy. Tu coaching cuántico canino. Empezamos con el vídeo. Gorrete blanco. Ya empiezan los frescores. Y bueno, el vídeo de esta noticia. Tremenda, como siempre. La verdad que no sé mucho qué decir. ¿Cuándo seremos responsables con los perros? Los perros son depredadores. Ha muerto una persona de una manera terrible. De una manera terrible. Cuando uno entiende a los perros y sabe su capacidad de mordida a perros grandes. Me da igual la raza. Me da exactamente igual la raza. Ya estoy escuchando y viendo por ahí. El más cíndose qué, el más cíndose cuántos. Me da igual. Cualquier perro puede destrozarte. Si está en malas manos. ¿Cuántas veces he escuchado? ¿Cuántas veces he escuchado? No, es que los perros de la gente de campo están muy equilibrados. Esa gente, la gente diríamos más de campo, más, ¿cómo diría? Primitiva. Que no deja subir a su perro a la cama. ¿Qué tiene que ver? Que no deja subir a su perro al sillón. Que no le están dando cariño todo el tiempo. Pasamos de dog lover. De dog lover. De obsesión por gratificar al perro todo el tiempo. A palo estaca, garrote, un mendrugo de pan. Y que el perro aflore su instinto de defensa, de protección y de territorialidad bestial. Todos los perros son territoriales. Unos genotipos más que otros. No la raza. Porque los perros pequeños también defienden. Todos los perros defienden. Con sus genotipos del temperamento, rango de temperamento específicos. Y ha tenido que morir una persona de esa manera tan cruel, tan terrible. Porque una persona es irresponsable. Que habrá tenido perro toda la vida y nunca la ha pasado. Bueno, jugamos a la ruleta rusa. Es como, ¿cómo diría? ¿Cómo podemos comparar esto? ¿Cómo ir con el coche de una manera irresponsable? Sin saber frenar. Sin saber frenar. Hay que saber frenar los instintos y los impulsos de los perros. ¿Cuánta gente me llama? Mi perro me muerde. Mi perro me ataca. Mi perro me muerde. Pequeños, medianos y grandes. Y gigantes. Es mi llamada habitual. Mi perro me muerde. Mi perro me llama. ¿Tiene solución? Sí. Aprende la psicología de los perros. Aquí te la muestro. Jorge Capone Academy. En 24 horas, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no se aprende de perros de verdad? ¿Por qué no se pone de moda aprender la psicología del perro? ¿Por qué no se pone de moda entender bien a estos animales? Pues porque todo el mundo se piensa que es muy fácil. Y mientras lo sigan llamando educación canina, pues seguirán pasando estas cosas. ¿Y por qué? Por la sencilla razón que pensamos que los perros pueden razonar. Y que dándoles dos gritos, enseñándoles cuatro órdenes y pegándoles cuatro hostias y dándoles cuatro comandos, el perro ya va a estar educado y va a dejar de comportarse como su instinto predomina. Su instinto está ahí siempre. No se puede ir en contra del instinto. Jamás. Por mucho que lo adiestres, por mucho que intentes sostener su agresividad, el instinto está ahí. Como siempre digo, en los diferentes rangos de temperamento, del comportamiento, da igual la raza. Evidentemente, un perro de 50 kilos cabreado, territorial, defendiendo su manada, pues ya ves el resultado. Triste, muy triste. Al final, pagamos justos por pecadores, ahora dirán, no sé qué perro ha sido, he visto la noticia un poco por encima, ¿no? Pero es que, insisto, me da igual, me da igual. O sea, cualquier perro prestizo, a partir de 35 kilos, te hace un daño tremendo, ¿no? No te lo quitas de encima, ¿no? El instinto de los perros de morder está ahí. No se puede quitar, por mucho, y de defender y de protección, porque los perros son centinelas, son depredadores, y por mucho que insistan los cuatro adiestradores, estos de la riñonera y la sanchicha, que los perros no tienen liderazgo ni tienen una estructura jerárquica, siguen diciendo eso, pues engañan a las personas, ¿no? Engañan a gente ignorante, a gente que quiere ver a los perros como una especie de muñeco peludo con un disfraz, pensando que son seres de luz, y yo lo he visto con mis propios ojos cientos de veces, como los perros se pueden pelear hasta matar. Y no es que tengan ningún problema de conducta, es que los perros son territoriales, porque está en su sangre, está en sus genes, está en su comportamiento intrínseco, y no se puede luchar contra la naturaleza. Por eso hay que aprender a entenderla, e ir a favor de la madre naturaleza, que es lo que aprendemos aquí, en Morge Capone Academy. A los pastores que tienen esos perros para guardar el ganado, perros de carea, perros de guarda, perros para controlar el rebaño también, yo les diría que también tienen que aprender la psicología del perro. Es que he tenido siempre perro, y le doy un mendrugo de pan, y cuando muerde una gallina, o cuando muerde una vaca, o cuando muerde lo que no tiene que morder, le pego dos garrotazos y el perro ya lo sabe. No, no, hay que pegar ningún garrotazo al perro. El perro se asusta, y por indefensión, pues por esa consecuencia, y porque normalmente el carácter del pastor suele ser bastante determinante, esa energía, ese estado de ánimo de estos tipos de personas, normalmente, pues no son demasiado amables con sus perros. Habrá momentos del día que sí, he visto muchos reportajes, los acarician y tal, pero de una manera, pues eso, que ven al animal como un perro de trabajo, que me parece muy bien, pero aparte de tener el perro para trabajar, si le comprendes de verdad, mejor, sabiendo que tenéis perros que son territoriales, y que puede pasar a alguien, un niño, una familia, un corredor, una bici, ha pasado muchísimas veces. Lo que pasa es que, bueno, cuando hay esta desgracia, pues nos damos cuenta que puede pasar, nos damos cuenta que puede pasar. ¿Qué decir más? Que hay que ser responsable, es que no hay mucho más que decir. El día que se ponga de moda aprender la mente de los perros, todo el mundo, de verdad, pues estos animales estarán salvados, ¿no? En cualquier parte del mundo podemos ver los alabais, los kangal, con todas las tribus nómadas también, de todas esas zonas, ¿no? En Turquía, todas esas zonas de Rumanía, todos los cárpatos, hay un montón de imágenes preciosas, todas las... estas personas de campo, ¿no? Esas zonas con los perros de guarda, ¿no? Quizá los tengan incluso mejor que aquí en España, posiblemente, porque viven más con ellos, ¿no? El perro forma parte, forma parte de la familia. Aquí en España normalmente, el perro está fuera, se encarga de proteger y ya está, ¿no? Y no, no es así. ¿Qué decir? No quiero alargarme mucho más. El problema, ¿sabéis cuál es? Que la gente, que mucha gente, muchos pastores, hombres y mujeres, se piensan que sabe de perros porque han tenido perros toda su vida. Y para entender de perros de verdad, hay que estudiarlos profundamente. Me he desvivido, cuerpo y alma, muchos años en estudiarlos a la perfección. Y tú no puedes despreocuparte de una manada de perros que están en alerta constante, cuidando al ganado, cuidando a su manada, sabiendo que pueden ser peligrosos. No, es que nunca han hecho eso. Hasta que ocurre esta desgracia. Es mi pésame a toda la familia de esa chica. El día que se ponga de moda aprender la mente de los perros, estos animales estarán salvados, sea quien sea. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No hay mucho más que decir. No hay mucho más que decir. Responsables, amigo. No hay más que decir. Una desgracia.